El regreso a la cancha de Huracán, estamos aquí con todos ustedes. Para vivir dentro de unos minutos el segundo tiempo del partido de Huracán está ganando 2 a 1 a Godoy Cruz. Ya está la terna arbitral en la cancha, faltan los jugadores. Veremos si hay modificaciones. Salieron despedidos los asistentes a buscar a los jugadores. Es una costumbre en el fútbol argentino tomarse entre tiempos de 20 minutos. Mirá vos, en el fútbol bancario el puntero de la primera división es el Banco Francés. Y el próximo fin de semana el Banco Provincia jugará la Copa Libertadores en Asunción del Paraguay. Juegan las Libertadores estos muchachos. Ah, bueno, mirá vos. Buenísimo. Vos estuviste acá, ¿no? Lo presentaron en la Feria del Libro. Y lo van a presentar en Deportea. El 14 de mayo. Sí, señor. Y el 17 se va a vender aquí en la cancha de Huracán a un precio promocional. 400 páginas de barrio del Globo. Somos quemeros de Parque Patricios y tenemos 100 años. Bueno, ¿eh? Lo presentaron en el stand 58 del Salón Azul de la Feria del Libro. Bueno, esperamos por los equipos. Lo hemos visto por allí al ruso degustando una gaseosa. A Calito Eslema que no para con las vituallas. Te limpiaron, Fabri, ¿eh? Muchos goles argentinos por el mundo. No solamente Messi. El español del Barcelona, que está zafando de la zona del descenso. Le ganó 3 a 0 al Valencia con un gol de Román Martínez. Cañita Martínez, el ex jugador de Tigre. Y Nico Pareja, un gol de tiro libre de Nicolás Pareja. Zafando del descenso, de la lucha por el descenso. Ahí no hay promedio ni estas cosas raras, ¿no? Los tres últimos descienden y listo. Permanentemente me informa el papá de Nico Pareja, ¿eh? De todo lo que pasa con el español. ¿Qué pasa que no vienen los muchachos? Bueno, hay que esperar, viejo. Van 17 minutos de entretiempo. Y no es nada. Se han tardado hasta 20 y 25 minutos. ¿Te asombra esto? No. Bueno, entonces no veo por qué te pones nervioso. No hay motivo. ¿Qué tendrá que hacer Godoy Cruz para revertir esta historia? ¿Qué tendrá que hacer Huracán para confirmar todo lo bueno que hizo en el primer tiempo? Claro, pero va a tener que mejorar defensivamente Godoy Cruz, porque si no, me parece que el partido se define antes. No ha tenido chances Caruso, las ha tenido Borguelo. Una fue gol, la otra se la sacó Monzón. Hoy no acompañó como en otros partidos Figueroa, me da la impresión. Seleccionando, ¿viste? Permanentemente del medio campo hacia adelante, eligiendo las oportunidades. Con Pastore, con De Federico. Ya están los suplentes, mirá. Está saliendo Godoy Cruz. Cuatro son los jugadores suplentes que salen. Sí. Esperemos si hay modificaciones. Ahora vamos a repasar los suplentes. Resta un partido para que finalice la fecha número 12. Es el que van a jugar Boca y Banfield. Banfield preocupado ahora porque tiene a Racing a un punto. No hay cambios en Godoy Cruz. Tampoco veo cambios en Huracán. No. No los hay. Ahí. Ahí. La tranquilidad de los futbolistas. Los aplausos de la hinchada de Huracán para Monzón, el arquero. El cariño que ha despertado en tan poco tiempo en los hechos de Huracán Ángel Capra. Bueno, todo listo. El minuto no va a arrancar el segundo tiempo en Parque de los Patricios. Frente a la pelota está Caruso y Borguelo. Están Caruso y Borguelo. Sin variantes en los dos equipos. Dará la orden Maglio. Entre ustedes y nosotros, Huracán y Godoy Cruz. Para el segundo tiempo gana Huracán 2 a 1. Se pone a cuatro puntos de Vélez que igualó en Tucumán frente a San Martín 0 a 0. Veremos quién se la toca a quién. Daría la impresión que Caruso a Borguelo. Pita Maglio. Caruso se la toca a Borguelo. Arranca la segunda etapa. Formica. Jugando Formica. Recibiendo Figueroa. Ya lo miró Encina. Prefiere jugar por abajo. Caruso. Giró Caruso. Viene para Leiva. La cambió toda para Encina. La marca de Eduardo Domínguez. Rechazando Eduardo Domínguez. Vallez. Jugando Vallez. Encina. Ya está Figueroa ubicado. Lo buscan a Figueroa. El toque viene hacia atrás. Leiva. Será la final para Huracán. No fue una fase de Encina. No se entiende. Encina giraba y se iba para el arco, ¿no? Y quiso tocar de primera. Sí. Para el lateral Chicharano. Rarito Sarano. La posición de Nieto. Vallez. La revienta Martínez. Son los primeros momentos en Parque Patricios. Goals. El toque viene para Monzón. La salida será con Filippeto. Bien abierto. Está esperando Toranzo. La marca viene de Rojas. Nieto. Ya juega Nieto. Le ganó bien Sigal. Y lo anticipó. Juega de primera para Borghelo. Eduardo Domínguez. Rechazando con su pierna menos hábil. Arrancaron en cámara lenta, ¿no? Sí, bueno. Necesitan ir metiéndose de nuevo en el juego. Hay algunos plateístas que exigen. Otros no tanto. Vallez. Jugando por abajo. Recibiendo y saliendo en sina de la marca. El toque viene para Caruso. Borghelo está en el área. Lo busca la Borghelo. Llega primero Monzón. Iván es terrible en el área. Entretuvo la pelota Godoy Cruz y llegó el pase para el delantero. Un buen intento. Manejando la pelota por la derecha. Allí el pase de Zurda. Por poco no llegó Borghelo. No le pegó bien Monzón y se lamenta. La bajó Vallez. La tiene Leiva. Arrancó mejor Godoy Cruz. Caruso. Toranzo. Pero acaba de Federico picando Nieto. En la izquierda viene abierto Pastore. Se buscan y se encuentran. Son muy habilidosos los dos. Amaga Pastore. Sigue Pastore. El toque viene para Volati. Distribuye Volati. César González. Hizo la pausa al venezolano. No acelera Huracán. Lo hace todo con mucha calma. En los primeros minutos. Chicharano. Pastore. Picando Nieto. Va Nieto. Se va a acomodar para la zurda Nieto. Lo tiene atrás a César González. Lo busca otra vez a Pastore. Abriendo para Volati al arco. Pimba y al arco. Volati. Lo trabó Justito Formica. El rechazo le salió a González. Lo viene buscando Arano. El centro de Arano. Pastore que no llega. Le sacará Godoy Cruz desde el arco. ¿Qué será de la vida de Rivero Rosario? Está empatando 0 a 0 ante Newersol Boy. Cinco minutos ya del segundo tiempo. Figueroa. La puso adentro Figueroa. Vendrá al centro. Está Borguelo. Cerró bien Eduardo Domínguez. Rojas para hacer el lateral. Figueroa. Otro centro va de Figueroa. No hay nadie de Godoy Cruz. La va a sacar Chicharano ante la presión de Encina. Le cayó a César González. La perdió con Vallés. Ahí pasó la actitud. El centro de Vallés. De Godoy Cruz. Insiste Encina. Va Encina. Amagó el zapito. Junto a tres de Huracán. El centro de Vallés. Llegó con todo para tapar Arano. Se le vino a Godoy Cruz encima. A Huracán en el comienzo del segundo tiempo. Los mendocinos van a recuperar a su mediocampista central. A Nicolás Olmedo para la próxima fecha. ¿A Rucucu? Sí. Este es Sigali que va al área. Ya está ubicado el uruguayo Martínez. Esperando el centro de Figueroa. El centro de Víctor. Rechazando la pelota como puede Pastore. Le quedó a Encina. Para la zurda. El rechazo de Volati. Todo Huracán estaba defendiendo menos de Federico. Formica. Pasadito para Martínez. El uruguayo que va. Ganó Eduardo Domínguez. Y ahora, ¿cómo decís vos, Fabri? Agarrate Catalina. Pastore. Pastore que juega para César González. Que solo está a la derecha. Toranzo. Iba para Pastore. La apunteó Martínez. Y la sacó Vallés. Insistirá Huracán. A través de Filipeto. González. Volati. Se frena y juega Toranzo. Volati. El pelotazo es para Nieto. Está habilitado y con la marca de Martínez. Alguien se le tiene que acercar. Venía el centro. Traspó Martínez. Insistirá Nieto. Tratará de sacar el centro Nieto. Rebotó Martínez. Y sale jugando Formica. Borguelo. La perdió con Volati. Y le cayó servidita en Sina. Que engancha. Que amaga y pasa. Está esperando Figueroa a la izquierda. Y a la derecha Borguelo. Lo esperan a Leiva. Parece que si no pasa por Leiva no vale. ¿Viste? Sí, sí, sí. Leiva. Lo corrió y ya lo alargó de Federico. Jugando para Rojas. Figueroa. Quiere pasar Figueroa. Poca participación de Figueroa en el partido. Y lo siente Gordo Cruz. Le ganó Toranzo. Se equivocó Pastore. Aparece Martínez. Leiva. Lucha con Matías de Federico. Ganó Leiva. Jugando Leiva. Está girando y la hizo bien Caruso. Acá va Caruso. Borguelo en el área. Encina también Caruso. A las manos de Monzón. La hizo él y la terminó él. Muestra habilidad a Caruso. Y es muy peligroso. La corrida de Arano. Empieza a levantar temperatura el partido. ¿Viste? De menú a la mayor va. Sí. Pastore. Por suerte. Otra vez para Arano. Pastore. Amagando Javier. Uy, qué mal le entró Encina que está molestando. Se va Encina. Qué barro. Se va Encina. Qué tontería la de Encina. En el medio de la cancha. Lo levantó por el aire. Repite. Qué irresponsable. Repite Encina lo que hizo con Racing en la cancha de Racing. Y repite lo que hizo en otro partido más. Si no me equivoco es la tercera expulsión de Encina en la temporada. Increíble lo de Encina. Increíble. A 40, 50 metros de lado. Contra Racing fue expulsado en el primer tiempo. ¿Te acordás? Sí. Antiguo que ganó Racing 1 a 0 en Avellaneda. Sí, sí. En el mejor no lo puede creer Coca. Se sentó en el banco y no lo puede entender tampoco porque resulta inentendible. Correcto, Maglio. Volati. Se quedó con uno menos Godoy Cruz. Toranzo. Volati. Arano. En cara Arano. Busca la pared con Nieto. Venía para Arano. Nieto. Le cayó a Pastore. Lo busca Arano. Llegando Martínez. Chocaron las cabezas. Pastore que busca por afuera. De Federico para el gol. En cara de Federico. Pasó de Federico. ¡Qué golazo de Federico! ¡De Federico! No puedo creerlo. ¿Cómo se le levantó la pelota de Federico, no? La pelota inclusive rebota a Arano que quedó caído después del choque de cabeza. Se la lleva el petizo. Gambetea. La pelota se le levanta en el momento justo y la manda 5 metros arriba del travesaño. No lo pueden creer los hinchas de Huracán que están aquí. Se pierden muchos goles, Huracán. Muchos. Vamos a ver la acción de Encina. Por esta jugada fue amonestado. No sé si era para tanto. Y con el mismo jugador Pastore ocurre esto. Una patada. Estando amonestado le correspondía a la segunda tarjeta amarilla. Por eso dejó la cancha. Vamos a ver. Lo cabecea Sebastián Martínez directamente a Arano, que por suerte está recuperado. Duro de mollera, como decían antes, Arano. Y abuelita. Claro. Conectate a Fivertel. 0810. 1-2-0200. Fivertel. El poder de Internet. Nuevo Head & Shoulders for Men Prevención Caída. Combate la capa y la caída desde el primer round. Piden reingresar Vallez y Chicharano. Grito de la hinchada para Chicharano. Sí, ha pasado a jugar Figueroa sobre la derecha. Tratando de cubrir el hueco que dejó Encina. No se ven movimientos en el banco de Godicruz ante la excursión de Encina. Acá va Caruso. Amaga Caruso. Se lo llevó a pasear a Goals. Va a llegar hasta el fondo. Qué habilidoso es Caruso. Leandro. Se lo perdió Figueroa. Sí. Cuánta categoría que tiene Caruso. Delantero interesantísimo. Sí. Allí va Caruso. Paralelo a la línea de fondo. El toque atrás. Y el remate de Figueroa desviado. Volati. De Federico que recién se comió un gol. Que todavía la gente de Huracán no lo puede creer. Nosotros tampoco. Volati. Toranzo. Caruso que da una mano. Está esperando Rojas. Amaga Caruso. Tiene una habilidad indescifrable Caruso. Esta vez no fue bueno el pase. Anticipó Filippeto. Llegó Formica. Ganó César González. El pelotazo viene para De Federico. Que ya pipió por donde se ubica Nieto. Acaba De Federico. Se la va a jugar. Es vertical. Pasó De Federico. De pie a pie. De Federico. Gol. 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 De Huracán. Y así es De Federico. Se perdió un gol increíble. Hizo este golazo. De pie a pie. Parecía que la tenía enganchadita. Gana Huracán. 3 a 1. Batía De Federico. Lo digo o no lo digo. Haga lo que quiera. Voy a esperar un poquito. Bueno. Se fue Encina expulsado a los 6 minutos. Y aquí por una patriada de gols. Por el lugar derecho donde no estaba Vallés y tampoco Encina. Aparece De Federico. Gambetea. Se la lleva. Parece que la va a perder pero se la sigue llevando. Antes del cruce de Martínez. Y tomando al arquero Iván. Caminando el pitufo mete ese remate de zurda. Nada puede hacer Ibáñez. El 3 a 1. ¿Viste la gambeta de pie a pie que tiene este muchacho? Sí. Las ha hecho muchas veces. Recordamos el partido con Independiente. Pero digo, no es fácil hacer esa gambeta de pie a pie. Claro. Y a la velocidad y con la precisión que lo hace. Más tercero que nunca en el campeonato Huracán. Caruso. Lo mejor de Godoy Cruz. Acá está Caruso. Amaga Caruso frente a la marca de gols. Marca con ayuda. Llegó Toranzo. La recupera Caruso. Pegó la pelota en Toranzo. Insiste Caruso. Será para Huracán. Paga todo con tu tarjeta de débito de BBVA Banco Francés. Y llévate de regalo un excelente set de toallas. Hoy es el día. Sacá del grande té a ese jugador que no te rinde. Envía Dame Pin al 66-066. Gran protagonista de este campeonato hasta acá. Falta bastante todavía. Pero Huracán le está ganando 3 a 1 a Godoy Cruz. El pelotazo que viene para Caruso en posición adelantada. Hay banderina arriba. Pero yo quiero verla de nuevo. Caruso definía a Bárbaro. Ernesto Úziga es la línea que marca el ataque de Godoy Cruz. Está adelantado efectivamente. Correcto por el asistente. Qué buena definición igual. Sí. Volate. Filippeto. Pastore. El toque viene para Eduardo Domínguez. Abriendo para Arano. Ya se fue expulsado en Sina por una irresponsabilidad. Dominando César González. Lo trabó abajo Borguelo. Parecía falta. Tocó rápidamente Valle. Se viene Figueroa y está picando Borguelo. Arano. Jugando con Monzón. Que va a sacar de esta manera. Sigali. Leiva. Ya lo miró a Martínez. Leiva. Va a dejar huecos Godoy Cruz. Y se va arriba a buscar desesperadamente. Valle. Lo corre César González. Se une para la marca Arano. Va a ganar Arano. La sacó para Volati. Juega para Eduardo Domínguez. No sea puro Huracán. Se toma su tiempo Eduardo. La cambia toda para... Que domine por allá Filipeto. Tiene que manejar la pelota. Ser preciso una vez más a la hora de definir. Y el partido está terminado. De Federico. Pasó de Federico. Sigue de Federico. Hasta ahí nomás. Está terminado. Y me dijiste que no diga nada. Que soy grande. Y ya es grande para decidir solo, ¿no? Cruza la calle solo usted. Pero es la contradicción, viejo. Me concierta. Haga lo que le plazca. Leiva. Libre albedrío. Bueno, bueno. Ya está Matías. Se enojó con Martínez. Formica. El zaguero... Leiva. Oriental. Caruso. Jugando Caruso. Lejos lo mejor de Gode Cruz. Caruso y las pide todas. Caruso y Leiva, me parece. Y el arquero Ibáñez han sido lo mejor de Gode Cruz. Volati. Toranzo. Gode Cruz que todavía no pasa a Sofocones. Pero... Se tiene que cuidar. Claro. Tiene que ganar un par de partidos más, ¿no? Hubo Marito. Se da tiro libre. La tocó Figueroa. Y es para Huracán. Ahí va la jugada de Federico. Ganándole a Rojas. Pero eso lo lleva por delante al uruguayo. No sé por qué se enoja. Pastore. Él le dice de todo Martínez. Gol. Domínguez. Estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Qué buen taco de César González. Nieto César González. Si termina en gol, puede ser el mejor de la fecha. César González. Nieto la deja pasar de Federico. Oh, oh. Sigali salvó en la raya formica. Si era gol. Qué jugadita, ¿no? Era el gol del campeonato. Volatti. Pasó Volatti. Sigue Volatti. Se luce Huracán. El toque viene para Toranzo. Está acá en el cuarto. Toranzo. Era para soplarla y adentro. Y la gente se pone de pie. Aplaude como en el teatro. Y vos no tenés ganas. Y sí. Ahí va Volatti. La gambeta. El toque para Toranzo. Toranzo le pega al arco. La pelota cruza y se va. Como decía la tía Beba, usted se acuerda, ¿no? La defensa de Godocruz. El lujo de César González. La devolución de Nieto. González con todo el tiempo del mundo para llegar al fondo. Toque atrás. Pasa Nieto. Y de Federico. Bien, hubiera sido el gol del campeonato. Insisto. Martínez. Lo tocó Pastore. Un toquecito, pero lo desequilibró al uruguayo. Por eso se da tiro libre para Godoy Cruz. Conectate a Fivertel. 0-810-1-2-0-200. Fivertel. El poder de Internet. Figueroa. Jugando Leiva. Recibiendo Borguelo. Rojas. El centro de Formica. No tuvo buena dirección. Por eso domina Monzón. Que sale rapidito con Arano. No se conforme Huracán. Quiere más. Este es su público. De la mano de Angelito. De la mano tuya, Angelito. Como en el 73 cuando decían de la mano de César. Gol. Capa dirigió a Huracán en la B nacional. En el comienzo de Huracán en la B nacional. En el comienzo del torneo. El toque viene para Monzón. Se frena Monzón. La sacó para Arano. Está cerquita Eduardo Domínguez. Domínguez. César González. Domínguez. Jugando con Arano. El rechazo de cabeza. Dividir. Ganaba Valles. Borguelo que no puede. Pastore que aparece en escena. Para quedarse con esa pelota. Necesita más de Pastore Huracán. Filipeto. Toranzo. Se le fue la pelota a Toranzo. Aprovechará Formica para hacer el lateral rápidamente. No hay ninguna noticia en el banco de Guadalajara. Ningún cambio. No, Coca se sintió muy afectado por la expulsión de Encina. Se enojó, maldijo y se sentó. Y enseguida llegó el tercero de acá. Figueroa que no puede. Falló Volati. Le quedó a Leiva. Está esperando Valles. La viene aguantando como puede la pelota y girando Borguelo. Eduardo Domínguez. Llega Volati. Alcanza a tocar. Le cayó a Figueroa. Lo van a buscar a Formica. Se prepara el zurdo para el centro. Amagando Rojas. Acá está Rojas para sacar el centro. A uno los goles. Toranzo. Nieto que ha hecho un buen partido. Basta que yo diga eso para que se equivoquen la entrega. Formica que volvía. Y Formica que encara. Trabó gols abajo. Le quedó a Volati. Ganó bien el capitán. Pasó jugando Pastore. César González. Se desespera de Federico pidiendo la izquierda. Primero Arano y ahora de Federico. César González. Volati. De Federico. Domínguez. Abriendo para Filipeto. Pastore se molesta porque no viene sobre este lado. ¿Ves? Está Pastore y de Federico juntos. Pero aparece César González. Y pasa el venezolano. Y sigue González. Y el enganche. Alcanza a tocar. Posición adelantada de Nieto. Que volvía. Le tenía que haber pegado de zurda César González. No se atrevió. Y bueno. Se tienen que atrever. No se atreven a tanto. Caruso. Tremendamente habilidoso. Le viene ganando a gols. No lo toco. Tiro de esquina. Tiro de esquina. ¿No se le fue a Caruso, viejo? La sensación es que se le fue a Caruso. A ver. Sí. Se le fue a Caruso. Lo pisa a gols a Caruso. Acomoda Figueroa. Está llegando Sigali. También Martínez. Buena chance con pelota parada para Godoy Cruz. El centro que viene. No podía Martínez. Y mirá qué contra. Son cuatro contra cuatro. Toranzo. La tiró. Larga Toranzo. Va de Federico. A toda velocidad. Por allá está esperando César González. Esa maga de Federico que es muy vertical. Se acomodó para la derecha. La viene sacando para Toranzo. Busca el hueco y no lo deja. Falta de Sigali. Qué tiro libre, papá. Y son varios los especialistas, ¿no? Toranzo. César González. Pastore. Volati. Toque cortito. Ahí domina el pato Toranzo. La gambeta es infracción de Sigali, claro. A ver quién tiene todos los boletos de todos los que nombramos. Pastore ya se fue. César González. Puede ser. El maestrico. Sí. Toranzo el otro. Sí. ¿No? Eduardo Domínguez de zurda por afuera de la barrera también. Y hay varios postulantes. Volati no se resigna. 21 del segundo tiempo. Los gritos de Ibáñez, ¿no? Para mí es el maestrico. Qué buena idea, ¿no? Acá va César González. Pegó la barrera, no le pegó bien. Y se lamenta. Tanto lío para eso. Le pegó mal. Sigali ha molestado. ¿Sigali ha molestado? Sí, señor. Bueno. Con la infracción. Es el único en cancha. ¿No te lo había dicho? Huracán no tiene tarjetas amarillas. Leiva. Figueroa. Lo corre Toranzo. Leiva. Inteligente. Jugó para Valles. No tan inteligente como Leiva. Fue de frente a chocar a Arano. Por eso la perdió. El toque viene rápidamente para César González. Arano. Domínguez. Filippetto. Es una fiesta. Mirad la tribuna de Huracán. Cantan, celebran. Están alegres, felices. Por este rendimiento del equipo de Ángel Capa. La devolución de Martínez. Tenemos al tanto a River y Ñuls, por favor. Sí, sí. Valle que le mira el número a Toranzo. Nieto en el área. Acompaña de Federico. Se muestra el venezolano. Viene para César González. Sale Martínez. Falta del venezolano sobre Martínez. Martínez. Rojas. Caruso. Hasta allí lo persigue Paolo Gols. Leiva. Y no me dejaste decirlo. Valles. Pero. Qué barbaridad. Sigue Valles. Cortó Volati. Estoy tan arrepentido. Valles. Rojas. El toque adentro. Figueroa. Buena pared con Valles. Hay falta. No hubo falta. Maglio. Pero fue muy clara la falta. Por lo menos eso apareció. Y no me apareció adentro tampoco. Me apareció afuera. Sí. Pastore. Dominando Pastore. La pisa Pastore. La sacó para Arano. Se cayó solito Martínez. El toque viene ahora para Toranzo. Lo estaba tomando en la camiseta Sigal y le comete infracción. Y le van a protestar la jugada anterior. Protesta Martínez y lo amonesta Maglio. Recién regresa Valles después de su excursión en ataque. Era una muy buena jugada de ataque de Godoy Cruz. Sin ver la repetición digo que fue falta. Sí, sí. Una jugada clara de gol para Godoy Cruz. Ganó Belgrano en la B Nacional. 1 a 0 a Olimpo y también mantiene su chance de ascenso. Volati. Filippetto se anima. El toque viene para Toranzo. Dominando Toranzo. Ya giró Toranzo. Jugará con Arano que siempre aparece libre por la izquierda. De Federico está bien abierto en la derecha. Y Pastore se vino al otro lado. Se mueve permanentemente Huracán. El pelotazo viene para Nieto. Domina Nieto. La intención era César González o Toranzo. Apareció Sigali. Leiva. Figueroa. Bien abierto está Rojas en la izquierda. Lo van a buscar a Rojas. Se dio cuenta y cortó muy bien esa pelota. Y sale jugando de Federico dando una mano. Toranzo. De Federico. Mirá cómo llegó César González. Increíble. Y casi se come el alambrado. Sí. Arano. De Federico cuando te salen todas. Claro. Volati. O cuando no te salen. González. Pastore. No se apura Huracán. Toca y toca. Tiki, 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 tiki. Filippetto. Volati. Pastore. El toque viene para Arano. Toranzo. Arano. ¿Cuántos toques van ya? Muchos. Pastore. Jugando por abajo. De Federico. Espalda de los mediocampistas. Ubica González. Pastore. Se llegó el que golazo. Pastore. Estamos juntos. La que lo tiene César González. Va González. El que está por reformista. Y la va a sacar. El uruguayo Martínez. Quedó caído Iván. Y es golpeado el arquero. De Godoy Cruz. ¿Cuántos toques hubo? Muchísimos. Ahí va el toque al medio. El pase para César González. Que la deja pasar para Pastore. Choca. Pastore con Iváñez. Después César González. Gambetea la pisa. Y termina tapando Formica. ¡Vamos! Vamos a ver la jugada en la que Vallés va gambeteando. El toque. La devolución. Lo barren abajo. Ahí lo tocan abajo. Es clara la falta. Es clara la falta en el borde del área. Lo que pasa es que Martínez lo amonestan por protestar la jugada de Vallés. Sí. Este es el uruguayo amonestado en Godoy Cruz. Que insistimos. El fin de semana que viene recibirá a Independiente. 37 puntos. Suma Godoy Cruz en la temporada. Necesita por lo menos ganar dos partidos más. Sumar 43 para tener posibilidades ciertas de quedarse en primera división. Te diría que no tuvo casi falla, Maglio, ¿no? En esta jugada que no cobró las fallas. Sí, nada más. La primera amarilla encina me deja un margen para la duda también, ¿no? Deja duda también, de verdad, sí. Saca el grande D a ese jugador que no te rinde. Envía Dame Pin al 66-0-66. Allí va Pastore. Lo corre Vallés. Termina chocando con su propio compañero, Ibáñez. No con Pastore, con Vallés. Mientras tanto, y vemos la jugada que no puede terminar bien César González. Y se recupera Ibáñez. Se va Iván Borguelo de la cancha. Al campo de juego salta el peruano Roberto Jiménez. Malinga con el número 21. Ecuador de San Lorenzo. Hice un gol con la camiseta de San Lorenzo en la cancha de boca, ¿te acordás? Campeón con San Lorenzo y campeón con Lanús. Mirá Malingas. Qué condecoraciones que tiene. Jugó poco, es cierto, pero... ¿Qué pasa en Rosario? ¿Alguna novedad? No, 29 minutos. 0 a 0 en Rosario. Newgels y River. Acá gana Huracán 3 a 1. Es bueno decir que van 28 minutos. Se van a cumplir. Ya está Malingas en la cancha. Se fue Borguelo. Quiso gol para Godoy Cruz. Acá pasa Roja. Lo va a buscar a Malingas. Está esperando Caruso. También Figueroa. Le botó en Filipeto. Por eso va a sacar Godoy Cruz. Viene presuroso. Rapidito para hacerlo Formica. Lo va a buscar a Caruso. De bastante complicaciones le trajo a la última línea de Huracán. Acá está Leandro. Ganó gols. Rojas. Perdió con Volati. Y se viene a toda velocidad el mediocampista central. Uy, como raja este. Como si recién empezara. Pasó a toda velocidad Volati. Bien Martínez. El pase era para Nieto. La tiró larga. Le va a caer a Monzón. Volati está a préstamo sin opción del Porto de Portugal. Y qué buen campeonato está haciendo. Claro, es intención de la dirigencia de Huracán, encabezada por Carlos Gavinton, tratar de conseguir seis meses más de préstamo. Filippetto. Es una situación difícil. Paolo gols. Eduardo Domínguez. Arano. Toranzo. Empieza otra vez el toqueteo de Huracán. Viene para Toranzo. Volati. De Federico. No puede Martínez, pero sí Sigali. Figueroa. No tiene sobresalto Huracán. Está ganando y bien. Rojas. Pasó al ataque Formica. El toque venía para Caruso. Golsa medias. Completa Filippetto. Tocó de primera Volati. Toranzo. Volati. Gol. Se juntaron los cuatro en aquel sector. Filippetto la tocó de primera Pastore. La intención era Toranzo. Ganando Rojas. Pegó en Pastore. Y será para Godoy Cruz. Veta, papá. Termidor Varetales. Uvas únicas. Sabores únicos. Desperzó por suerte la IVA para Godoy Cruz. Acá pasa el ataque Rojas. Sacó el centro. Es de Monzón. Es de Monzón. Sí, tranquilo Monzón. La salida rápida. Para que amague César González. No puede Valles. Pasó César González. Que es Lallon que hizo. Sigue César González. Dominato Vini Bañez. Bajan todos los aplausos. Todos. Para el venezolano. Juega por la izquierda, pero es derecho. Le pega muy bien de media y larga distancia a César González. Es verdad, ¿eh? ¿Qué va a plantar Nieto? Usted dice porque... Porque está abriendo surcos. Sí. Con los surcos, ¿no? Sí. Caruso. Lo persigue Volati. Que solo está Caruso, ¿no? Sí. Martínez. Rojas. Pegó la pelota en gol. Formica. Valles. Este es Malinga. Dominando Malinga. Sale un poco del encierro Godoy Cruz. El toque viene para Leiva. No se apura Leiva. Pero se equivocó en la entrega. César González. Se dejó a Malinga. Saque de arco. Conectate a Fivertel. 0810-122-0200. Fivertel. El poder de Internet. Paga todo con tu tarjeta de débito de BBVA Banco Francés y llévate de regalo un excelente set de toallas. Hoy es el día. Ya viene el pelotazo de Monzón. Está ganando Huracán y se pone a cuatro puntos de Vélez. Que igualó en Tucumán. Perdió Lanú frente a Estudiantes. Perdió Colón frente a Argentinos. Eduardo Domínguez. Monzón apurado. Será tiro de esquina. Una desinteligencia. En el fondo. Apuradito. Gana este tiro de esquina Godoy Cruz. Para ejecutar Víctor Figueroa. A la espera Sigal y con Martínez. Perdón con Martínez. Casi digo el hombre de Wilde. Figueroa y el centro. ¿A dónde fue Monzón? César González. Había sacado la pelota a Goals. Mirá, mirá. Se vienen. Empatota. Empatota. El pelotazo. César González. La intención era la de Federico. Sí. No puede darle buen destino. Y corta Formica. Leiva. Después de visitar a estudiantes en la plata. Huracán recibe a River en esta cancha. Qué partidito. La guanta Caruso ante la marca de Pablo Goals. Leiva. Malingas. Acá va Jiménez. Roberto Jiménez. Lo corre Volati. Le va a ganar. Le ganó bien. Se durmió Malingas. Y vos sabés qué cocodido que se duerme. A toda velocidad viene Pastore. Va Pastore. Espera Nieto. Habilitado Nieto. Le quedó para la zurda. Nieto. Sacale punta al lápiz, muñeco. El pase fue bárbaro. La definición no fue mala. Porque Nieto amagó con irse hacia la derecha. Lo cubrió bien el defensor de Godoy Cruz. Estaba habilitado, Nieto. ¿No fue un pase bochinesco? Y te diría que sí. Se fue cerca la pelota, arriba. Estuvo bien el Russo Ramensori. Otra vez. Ahí está. Tengo apuntador. Nieto. Está muy laburador en el segundo tiempo. César González, ¿no? Hay que laburar, viejo. Aprovechando que fue el Día Internacional del Trabajo. Él es venezolano. Caruso. Se equivocó en el fondo de Huracán. Dependía situaciones Huracán. Godoy Cruz tiene pocas, pero va a buscar. Falta sobre Caruso. Llega de tiempo Filipeto. ¿Con qué facilidad gambetea Caruso? Me parece a Filipeto. No. Se salvó de la amarilla. Sacó el Spray. Sacó el Spray. Un jugador que maneja muy bien los dos perfiles. Hay unos cuantos acá la plantea que usa el Spray. Sí. Que usa Cosi. Sí, sí. Maglio. Matizador. Tintura, lo que ven. Pintura. Pintura, no. Brea. Alquitrán. Formica y Figueroa. Algo le dice Formica. Va Figueroa. Un rebote. Y el saque de arco. ¿A dónde la tiró? Se perdió el gol Jiménez. Malingas. En controla. Pero tiene un aire a Medina Bello, ¿no? Más morocho. Fisonómico, le digo, nada más. Sí, sí. Más morochito. Cuando me levante de la siesta te digo si realmente es así. Bueno. Un aire, ¿no? Una brisa, en realidad. Busca Monzón con este pelotazo. No llegó Nieto. La bajó bien Vallés. Jugando Vallés. Figueroa, que tiene mucha movilidad en estos últimos minutos. El toque viene para Leiva. Por allá está picando a buscar la pelota Formica. Ya recibió Formica. Otra vez para Leiva. Se acerca para la marca de Federico. Caruso, que mucho dolor de cabeza ha traído. La pisa Caruso. Si hubiera tenido otra compañía Caruso. Formica. Caruso. La entretiene Caruso. La abrió toda para Malingas. La viene bajando Roberto. Acá está Jiménez. Tratará de buscar el fondo. Lo acompañará. ¡No! Bien Malingas. Y mucho mejor. Monzón. Metió el centro. Bien. 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 Ahí lo vemos al peruano que domina con el pecho. Se acomoda. Amaga al centro. La tira larga. Desborda. Centro atrás. Ahora sí. Monzón firme en el arco. El lateral es para Huracán. No lo tocó, Pastor. A Vallés. Bueno, se va y César González. Ovación para el venezolano. ¿Qué número tiene el que ingresa el hijo de Juan Amador? El número 10, Alan Sánchez. Que ha jugado en la B metropolitana, en la B nacional y ahora en primera división. Tres categorías. El papá debe estar acá. Dos con Platense y una con Huracán. Atento, Walter. ¿Qué es lo que pasó? ¿Apareció el hermano del que está acá? Claro. Apareció Formica y Newell le gana a River 1 a 0 a falta de 8 minutos. Y rompe el karma. Por ahora llevaba hasta acá nueve partidos sin ganar el cuadro rosarino. Ya está Alan Sánchez en la cancha. Se fue el venezolano César González de buena producción. Formica. Caruso. Lo mejor de Godicruz. Acá está Caruso. Junto a Leiva. El toque viene para Rojas. Otra vez Caruso. Está esperando Figueroa. Y en el área Malinga continúa Caruso. El toque para Leiva. ¿Y al arco cuándo, muchachos? Leiva que la pise y la saca. Al arco cuándo. Roboto Aranzo. Ya vino el pelotazo largo. Se va a frenar Toranzo. Domina Toranzo. Amaga Toranzo. Quiso tirarle caño a Vallés y no prosperó. No pudo. Vallés. Eduardo Domínguez. Buen anticipo sobre Roberto Jiménez. El taco viene para Arano. De Federico. La pide por abajo Toranzo. De Federico. La dejó pasar Toranzo. Volati. Pastore. Bien abierto en la derecha está Alan Sánchez. Se viene para Volati otra vez Pastore. La adelantó mucho y ganó Ibañez. La hicieron bien, pero por determinadas razones no llega al cuarto gol que la gente está esperando. Se le fue un poquito larga al cordobés Pastore. Mirá que hay tiempo. Van 36 y 40 recién. Mañana por la noche, recuerde, Teis Sports, Instituto Talleres. A las 3 de la tarde primero juega Los Andes con Aldo Siby de Mar del Plata. Todo por esta pantalla. A las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde me clavo en el sillón. Toranzo. Jugando Toranzo. Salió desde el fondo Formica. La intención era Alan Sánchez. Lo anticipó bien Formique. Lo busca Malinga Jiménez. Solito Caruso. Esperando el centro. Viene para Caruso. Si lo dejan dar vuelta puede ser peligroso. Lo tiene Figueroa de frente. Prefiere jugar para Malingas otra vez. Domina Roberto. Levanta para Caruso. Cerrando y sacando Filippeto. Y viene la contra con Toranzo. Mirá a los pastores solo. Solo, pero también está solo por acá de Federico. Y está picando Nieto. Le va a caer a Ibañez. Apuro de Federico. Eduardo Domínguez abre los brazos y algo le dijo a Federico. Quiero entender, manifestándole, cómo se pierden tantas situaciones. Filippeto y Caruso. El lateral es para Huracán. Le queda poco al encuentro en Parque de los Patricios. 38 minutos. Mirá la última, Ale. Veamos la última jugada. Volati. El taco. Volati para Pastore otra vez. Ahí se le fue larga al cordobés y sale rápido Ibañez. Figueroa. En cara Figueroa. Pasó Figueroa. No le dejaban el hueco para pegarle. El toque viene para Jiménez. Buen enganche de Jiménez. Pasó Malinga. Le quedó para la zurda. Y nunca le pega. Eduardo Domínguez. Leiva. Apura Godoy Cruz. Ahora va Leiva. El rebote en Arano. Posición adelantada de Caruso. La euforia, la alegría del público de Huracán es comparable con la alegría de la gente de Racing. Hoy con Caruso Lombardi y el rendimiento de este equipo. La alegría que trasunta hoy el hincha de Rosario Central por la recuperación del equipo con Miguel Ángel Ruso. Qué partidito el domingo, Central News. ¿Qué te parece? A las 3 de la tarde lo estaremos transmitiendo por esta pantalla. Arano. Domínguez. O lo que trasuntaba también el hincha de Argentinos Juniors en la temporada anterior. O el de Tigre en el campeonato anterior, ¿no? Son momentos, rachas. Bueno, o el hincha de Vélez, por supuesto, que sigue invicto. Hay que recordarlo esto, ¿eh? Sigue invicto cuando van 12 fechas de campeonato. Pasó Arano. Apura Gambetta. Siguió de largo Figueroa. Viene para Chicharano. Volati. Gran producción de Huracán. Le está ganando Gordoy Cruz. 3 a 1. Digamos que ha regulado, Walter, los últimos minutos de Huracán teniendo la pelota. Buscando un gol lujoso, claro. Alan Sánchez. Matías de Federico. Se acomodó para la zurda. Buscó su perfil. Jugó para Volati. La cambió para Alan. Acá está Sánchez. De Federico. Se mete en la pelea por el campeonato de Huracán con buenas producciones. Volati. Pastore que la deja. Arano que domina. Toranzo. Esto es lo bueno que tiene Huracán. Nadie tiene una posición fija del medio hacia adelante. Sacando Volati. Sí. Que va a ser a los costados un poquito. Cuando acá Sigali que está amonestado. Lo atendió a Pastore. Bueno, entonces se irá de la cancha Sigali. Si fue falta. Si Maglio actúa correctamente se tiene que ir. La saca de Federico y se va a ir. Qué tontera, ¿no? Y se va a ir Sigali. Está amonestado Sigali, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno. Está amonestado Sigali. Bueno. Tiene que revisar sus datos el árbitro, ¿no? Se estará fijando o está notando, ¿no? Entonces no la amonestaron. Notamos en los cielos nosotros. A ver. Ahí lo va a buscar. A ver. No. Va a estar Aguirre en Godoy Cruz. Pero no estaba amonestando. Entonces no estaba amonestando. Se va el número 14, Figueroa. A la cancha del pelado Aguirre. ¿Qué número tiene Aguirre? El 19. Flojito el aporte de Figueroa. Aguirre es un buen jugador. Ha tenido mejores producciones, Figueroa. Sí, claro. Bueno, entonces Sigali no estaba amonestado. No. Hay que tacharlo. Hay que averiguar qué jugador de Godoy Cruz estaba amonestado. Si es que había alguno además de Encina. Filippetto y el saque de costado. También lo tenemos a Sebastián Martínez con tarjeta amarilla. Alan Sánchez, Filippetto, Nieto. No pudo con Martínez. Ganó bien el uruguayo. Quedó dolorido Nieto. Acusando un golpe del uruguayo Martínez. Que es áspero duro. Viene la marca en esta. Pasó Martínez. Llega Filippetto. Volati. Gol. Eduardo Domínguez. Jugará seguramente con Arano. Ya está Aguirre en la cancha. Está en la marca de Arano. Juega con Volati. La apunteó para Arano. No sabía dónde estaba la playa. Quedó lesionado Volati. Lo raspó Sebastián Martínez. Sí. Formica. Rojas. Caruso. Acaba Caruso. Comiendo Filippetto. Monzón. Caruso hace todo. Es el que patea, el que gambetea. El deportivo Caruso. A los centros, el que habilita al compañero para posición de gol. De Federico. El toque de Sánchez. Otra vez de Federico. Hasta ahí nomás. Ganando Sigali. Aguirre la dejó corta. Aparece Paolo Gols. Sánchez. Leiva. La bajó Leiva. Se complicaba porque no encontraba la pelota. Cuando la ubicó, se la dejó rápidamente a Ibáñez. Se está terminando en Parque de los Patricios. 43 minutos. Se van a cumplir. Leiva. Ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver. Aguirre. Ahora te voy a preguntar algo. Acá está Aguirre. Hubo muy buenas producciones. ¿Con quién te vas a quedar? Ahora le digo. Sánchez. De Federico. Volati. Toranzo. Pasó Chicharano. El toque viene para él. Se va a frenar ante la marca de Sigali. Le va a ganar la posición Sigali. Se le fue. Se da lateral. Lateral para Huracán. Estás pensando, ¿no? Tengo el podio. Tengo tres arriba de Huracán. Caruso en Godoy Cruz. No hubo falta. Ganó Martínez. Sobre Alan Sánchez. Se adelanta Martínez. La va a perder con Volati. Filippeto. La tiró larga para Nieto que está habilitado. Llega Formique. Le quedó a Pastore. No hay nadie en el área. Se la va a jugar Pastore. Está esperando que se ubique Nieto. La pisó Pastore. Giró Pastore. ¡Eh! Qué bien que lo había hecho el pib. Esperó que alguien se ubicara. Qué bien que la hizo. Mirá. Mirá cómo está este señor. Mirá. Pasaron todos. El cordobés que se quiere matar porque no pudo hacer el gol, ¿no? Eso que buscan los jugadores con tanta ansiedad. Allí va Pastore. Amaga. Voy para el medio. No. Giro y me voy de nuevo para afuera. Pero ¿sabe por qué hizo eso? Porque no había nadie en el área. Claro, 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 claro. Se va Pastore de la cancha. Entra Medina. Entra Medina. Aplauso para uno de los goleadores. Se fue Nieto, ¿eh? Perdón, se fue Nieto. Disculpe. Por favor, faltaba más. En el podio, uno para mí. Número uno de Federico. Sí. Número dos, Toranzo. Sí. Número tres, César González. Bueno. Coincido. Y ahí cerquita Volati, Caruso. Jugando Caruso. Levantó Eduardo Domínguez. Se van a cumplir los 45 minutos. Veremos cuántos minutos más se van a jugar. Aguirre. Ya recibe Aguirre. Trababa Pastore. Y se viene con todo el Chicharano. Quizás ya una más, ¿eh? Medina. Ya jugó Medina. El toque viene para Pastore. Viene abierto de Federico. Va Chicharano como si fuera un número nueve. Dominando Chiché. La intención era Medina. Trabo y ganó bien Martínez. Leiva. Aguirre. Quedan tres contra tres. Porque se fue Chicharano arriba. Caruso. Malinga. Salió Monzó. Malinga. Gol. Gol. De Godoy Cruz. Se fueron todos arriba. Apareció el peruano. Gana Huracán. Tres a dos en la agonía del partido. Hablábamos de los caballeros de la angustia. Huracán tiene el partido para ganarlo por dos o tres goles de distancia. Sin embargo, en una contra quedaron tres contra tres. Aguirre y Caruso manejaron la pelota. Caruso es el asistidor una vez más. El mejor jugador de Godoy Cruz. Y Jiménez resuelve con mucha categoría. Cruzando la pelota ante la salida de Monzón. Cinco goles vimos. ¿Qué le parece? ¿Qué cree que no terminó? ¿Y cuántas situaciones? 46 minutos. Se van a cumplir. Formica. Le quedó a Aguirre. Volati. ¿Cuántas situaciones de pericultura? Acá termina así, ¿no? El toque de Toranzo. Se equivocó Toranzo. Manito de Leyva. Ah, se vuelve loco el riojano. De Chilecito, ¿no? Sí, señor. De Chilecito. Donde vive el ingeniero Gutiérrez. De Federico. Lo buscaba Pastor. Rechaza Sigali. Martínez. Todavía le da más suspenso el partido ahora. Este gol de Malinga Jiménez. Formica que busca. Va Caruso. Llega Domínguez para despejar y tranquilizar a Huracán. Dominando Alan Sánchez. Filippeto. Lo va a presionar Caruso. Filippeto. Buscando con este pelotazo a Medina. La viene bajando a Medina ante la marca de Martínez. De Federico. Volati. Arano. Se levanta el público de Huracán ahora. Ganó Newells. 1 a 0 a River. Señoras y señores. Final del partido. Ha ganado Huracán. Merecía mayor diferencia. Por el fútbol que expuso esta tarde aquí en Parque de los Patricios. A gran nivel en varios de sus jugadores. Huracán le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz. Con goles de gols. Nieto y de Federico. Borguel y Malinga Jiménez para Godoy Cruz. Que se quedó con 10 ante la expulsión de Encina. En el podio varios. Entre ellos de Federico. Pastore. Volati. Y también Caruso. Y César González. Y Arano. Y Toranzo. Muy buen partido de Huracán. Muy buen partido en definitiva. La diferencia debía haber sido más amplia. La expulsión de Encina lo terminó de condenar a Godoy Cruz. Porque el tercer gol de Huracán llegó 3 minutos después. ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! Allí lo vemos a Maglio. Correcto el arbitraje. Salvo algunas decisiones. Como una falta a Vallés en la puerta del área. Y quizá la primera amarilla Encina. Festeja el público de Huracán que se pone a 4 puntos de Vélez. Empieza a soñar con el campeonato. A pelear con el campeonato. De la mano de este señor Ángel Capa. Ampliamente reconocido por el pueblo quemero. Ha ganado Huracán. 3 a 2 a Godoy Cruz. ¡Viva el gol! Nos estamos despidiendo junto a Alejandro Favri. Le decimos gracias. Se quedan el ruso Ramenzón y Calito Nema registrando las notas para el fútbol de primera. Buenas noches. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.